hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal aquí estamos como la costre de los equipos y empecemos ayer tenía que subir otro vídeo pero no podía porque tuve problema con los con los minutos de que tenía que subir 15 minutos nomás y ahora lo arreglé y ya está bien ya lo arreglé y ahora puedo subir todo lo que yo quiera o empezamos mal me salió un gallo por aquí no pasa nada y por eso no puede subir dos vídeos ayer ya igual hoy voy a subir uno va a ir no sé a qué hora se va a editar después otro a las cinco y otro capaz de hacer la recompensa de hoy vamos a ver qué sale en esta partida si ganamos perdemos algunos dirán que soy recamper algunos también tendrán razón soy camper pero a veces nada más y a veces soy macho y me acriejo y me matan por qué me hice el macho vamos esta partida está ganada vamos a ver si hay uno por aquí está atrás mío bueno diganme en los comentarios si quieren que deje las muertes mías de la repetición porque yo la saco así puedo jugar andamos mal bueno ya se me pasó un poco de resfriado y puedo jugar creo que era un enemigo este y este también una ya demasiado una triple vieron ayer que maté a cinco con el cosito ese con la nave no sé cómo se llama tengo que cambiar de arma a ver esto y por eso no subí video yo oye si o si voy a subir tres algunos dicen que estoy hablando mal pero no es que hablo mal no me sale la R oye la primera vez que maté uno por la pared no vayamos por aquí un crack mateado o uno creo no uno al final capaz que haga algunos saludos y ayer yo tenía tres suscriptores y ahora tengo ocho suscriptores y estoy contento y díganme si quieren que suba Minecraft y haremos una serie de Minecraft y vamos a ver cómo saldea si no me escuchan hablar porque estoy re concentrado no puedo jugar así no yo lo había matado mi amigo pero este no ah andron racha mala a ver si hay uno por aquí déjenme en sus comentarios que quieren que haga en Minecraft que si haga una serie o algo y nada más ahora después de esta partida vamos a jugar uno todos contra todos después de esta partida a ver cómo salimos o anteúltimo estamos jugando mal bueno ahora haré un corte y ya estaremos en la partida ahora vengo estamos acá de nuevo una partida todos contra todo empecemos aquí hay una hell shot mal hell shot fuá no pueden ni renacer ya me mataron que onda loco o sea hello en los días de clases no sé si podré subir videos los días de clases capaz que suba suba subo uno y uno nada más los días de clases capaz y nada más como me matas le digo la verdad tengo una bronca con un franco tirador porque te matan así enseguida una bronca le tengo y a los 10 suscriptores voy a mostrar mi cara si escuchan una música de fondo es que mi hermano está jugando con un juguete a ver si a ver si por aquí ah y el modo está veterano para jugar al fin una tacha de duda no se puede jugar con ello me partí ya son todo un crack todos los de acá no se puede bueno vamos por aquí voy a ensayarnos y lanzar sumo tiene harto ay me agarré la guada ya otra vez me mató el mismo bueno vamos por aquí no voy a encontrar mal ay vamos por acá consejo no recargar cuando está en acción en modo acción vamos por aquí ayer yo tenía algunos comentarios y algunos me gustas y algunas visitas ya visitas de de vistas los videos wow que bravo que no te matan de espalda siempre como hoy díganme si si lo ponen bien en los comentarios la calidad si lo ves bien y esto es un poco de spoiler suscríbanse al canal de mi amigo Franco Blanco Franco Blanco Gamer creo que era que hace video también de Blanco y no sé que más a ver si allá como no lo puedo matar con la guadaña acá hay otro bueno chicos ataque el video de hoy hoy muestro la última kill la última muerte díganme en los comentarios si quieren que suba la serie la serie de Blanco porque yo ya estoy un poco avanzado ya voy por la misión 3 y si quieren que la suba suscríbanse denle like compartan y comenten yo soy Marcela Meina chao